Estamos conmemorando lo que es el 14 de junio del Día Mundial del Donante de Sangre, por lo cual hemos estado realizando la festividad. ¿Cómo mejor realizarlo con una donación masiva de sangre? Vamos a estar este día, sábado 10 de junio, a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Conjuntamente estaremos participando con lo que es la Asociación de Personas Adventistas, quienes nos colaboran, como todos los años, con esta ayuda altruista, que es el Donar Sangre. Entonces, más que todo el día de hoy, queremos hacerles partícipes de la invitación para que nos puedan colaborar y conmemorar este día tan lindo, tan emocionante que tenemos nosotros como Cruz Roja. Bueno, va a ser en la plazoleta del Salto. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Nos aspiramos a tener de 100 unidades para arriba y creo que lo vamos a lograr conjuntamente, como les decía, con Iglesia Adventista, que vamos a estar trabajando este día. Vamos a tener unos bonitos premios a las personas que vengan, que donen sangre, incentivos más que todo, ¿no? No solo por el hecho de que donen sangre, sino por el hecho de que están ayudando a salvar vidas. Nosotros vamos a estar entregando también un pequeño refrigerio a todas las personas que vayan a donar sangre, ya que este es un refrigerio que siempre se los da, obviamente por la ocasión especial, va a ser un poquito, digamos, más especial este refrigerio que vamos a estar entregando post donación. ¿Cómo han estado con el tema de pinta de sangre, el abastecimiento? ¿Están normal en estos últimos tiempos? ¿La gente voluntaria de la Nación ha ido ya estabilizando? ¿Ustedes tienen donantes suficientes? ¿No es como en época que hoy tenían que salen convenientes? Bueno, sí, gracias a la ciudadanía, no solo de la Tacunga, sino de todo Cotopaxi, hemos podido abastecer a las diferentes casas de salud públicas y privadas. En estos momentos hemos tenido un stock adecuado con el cual hemos podido manejar lo que es la necesidad de este líquido vital. No hemos tenido lo que es carencia, pero no por eso dejamos de seguir con esta ayuda hacia las personas y con la búsqueda de este líquido vital. ¿Cuáles son las necesidades que tienen que tener las personas que quieran donar sangre? Bueno, las personas que deseen donar sangre, primero el sentimiento de donación, el hecho de que la persona quiera donar y quiera ser parte de esto. Ahora, lo que es los requisitos, tiene que pesar mínimo 50 kilos, tener entre 17 a 65 años, haber comido por lo menos dos horas antes de la donación y llevar su cédula de identidad o por lo menos una fotografía para poder corroborar con la identidad. Sí, ahora, nosotros como Cruz Roja a nivel nacional también tenemos beneficios y para que la ciudadanía sepa que también que el donar sangre, aparte que está retribuyendo a la sociedad, también como Cruz Roja se le da una retribución a su ayuda altruista. Se le ayuda hasta con cinco productos sanguíneos totalmente gratis por el lapso de seis meses. Entonces, productos sanguíneos, ¿qué quiere decir? Glóbulos rojos, plaquetas, crioprecipitados, lo que es plasmas. Entonces, dependiendo del caso, se va a necesitar lo que es estos productos. Además, también hijos menores del donante de 17 años para abajo, si necesita, también se le puede ayudar con estos productos. Igual, el mismo número, cinco productos por seis meses, totalmente gratis. Además, padres del donante mayores a 65 años, de igual manera se le puede ayudar hasta con dos productos totalmente gratis. Además, también, si el donante necesita el carnet de tipo de sangre, se le puede ayudar totalmente gratis. Después de ocho días de su donación, se acerca a las instalaciones de Cruz Roja con la cédula personalmente y se le entrega totalmente gratis. ¿Cuál es el número de distintas que ustedes requieren mensualmente aquí en la provincia de Cotopaxi para abastecer a las diferentes unidades de salud? ¿Y cuál es el número que están recogiendo justamente en base a las personas voluntarias que acuden a la institución? Claro que sí, nosotros tenemos más o menos la necesidad mensual entre 450 a 600 unidades para poder abastecer a las diferentes casas de salud. Nosotros estamos en este rango entre 450 a 600 unidades colectando. Obviamente, hay meses que hay menos, hay más, es por eso esta media. Hemos podido, como le decía anteriormente, abastecer y no hemos tenido escasez y hemos podido entregar los hemocomponentes a tiempo y suficiente. ¡Gracias!